Los análisis hallan en la empresa Magrudis un foco de la listería, El País. Ello confirma que uno de los focos del brote de listeriosis que ha afectado ya a 175 personas en toda España, de las que 82 permanecen hospitalizadas, se encuentra en la planta de producción de la compañía en la capital andaluza, que comercializaba sus productos bajo la marca La Mecha. Entre ellos, el más popular y considerado responsable del brote es la carne mechada, aunque en las instalaciones también se elaboraban otros como lomo y chicharrón al horno. La toma de muestras por el laboratorio acreditado Lanutec se realizó el pasado viernes y los resultados llegaron el lunes. Los análisis de las mechadoras son los primeros que han trascendido, aunque previsiblemente este viernes se conocerán los realizados con muestras de otras partes de la planta. Juan José Rodríguez, profesor titular de la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro de la Sociedad Española de Seguridad Alimentaria, señala que, si las mechadoras estaban contaminadas, con seguridad otros espacios de la línea de producción también lo estaban. Rodríguez recuerda que, la mechadora es un instrumento utilizado para rellenar la carne cruda, por lo que las bacterias inoculadas no deberían sobrevivir al horneado. Y el segundo, la posible no detección de que la carne mechada estaba contaminada por listería, a pesar de que la normativa vigente obliga a analizar al menos cinco muestras de cada lote producido. Esta normativa obliga a las empresas a diseñar y ejecutar un plan para garantizar que los productos lleguen sin riesgo al mercado. Cada empresa tiene libertad en la forma de llevar este plan a la práctica, puntos de mayor control, frecuencia de los análisis y otros aspectos, siempre que sea efectivo, lo que es revisado de forma regular por los inspectores de las administraciones competentes. Los análisis forman parte de la investigación iniciada para localizar los productos contaminados y los posibles focos de infección por la bacteria de la listeriosis que están realizando los inspectores del Ayuntamiento de Sevilla desplazados a la fábrica desde que se inició la crisis sanitaria.